Todos quieren opinar y ahí están los teléfonos, ahí están los teléfonos. Señor director, hoy no es jueves de TVT, pero usted tiene un videíto ahí del presidente de la república en el 2019 cuando le iban a prender los perremeístas las cuatro esquinas a este país si Danilo pasaba la reforma constitucional para reelegirse de manera indefinida. Usted tiene ese videíto por ahí. Compártalo ahora con el pueblo, compártalo. Si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional vamos a ir a las calles. ¡Vamos! ¡Fuera! Es muy fácil. Y yo les digo hoy que vine a cumplir mi responsabilidad histórica. Ya ustedes saben, eso decía en el 2019 con la reforma constitucional. ¿Ya la reforma arrancó? Sí, pero el presidente decía en el 2019 que iban a prender candela al país y había reforma. Y ahora le conviene al país. En la oposición él puede decir lo que le dé la gana. Con guitarra y con violín se llama eso. Está permitido desde la oposición tumbar el que está arriba. La lucha es esa. No, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Tiene que tener criterio. ¡Hola! ¡Habla! ¡Buenas! Eso sí, habla con un hombre, viejito. Tira para adelante que hoy es viernes. Sabía que hay programas sin miedo. Que yo pongo eso. Yo no cambio ese visor en el día. Nada más voy a esperar. Eso es así. Pero me gustó que aquí no pueden traspasar la energía eléctrica. No van a joder, viejo. No van a joder. Se lo dije claro. Y te voy a decir por qué. Que no se la van a traspasar. Esa es mi opinión. Ah, bueno. Esa es tu opinión. Tú sabes lo que hace el presidente con tu opinión y la mía y la de José. No, no, la vía no. ¿Eh? La vía no. Tú sabes lo que él hace, mira. No, la vía no. Mira, mira, mira. Pero, pero, pero no, no me siguen. Y hace así luego, mira. La vía no. La vía no. Oye, José David, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque toda esa gente, pobre. Se lo va a llevar el diablo, viejo. Que tienen eso de... Los subsidios del gobierno, los va a llevar el diablo. La vía no se descuida. Y cada rato le van a cortar la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué se la van a cortar? Oye, este. Eso es telemedido ahora. Entonces, le van a cortar la luz cada rato. Porque el gobierno se descuida de pagar. Es decir, perdemos todo. Con que le pasen eso. Las edes... Ese es el cambio que te ofrece. Las edes le están cortando la luz. Oye, como la bachata dice, oye, como la bachata dice que todas las consecuencias van a vivir en infeliz. Ese es el que va a perder. Eso es así. Oye, lo que dice Marrancini. Las edes seguirán siendo del Estado, pero administradas por empresas privadas. Empresas privadas que no han puesto un centavo. ¡Hola! Te voy a hacer cuenta ahorita. Adelante, mi amor. Le escuchamos. A su orden. Mira, te voy a hacer un comentario. Ajá. Que aunque no tenga que ver con el tema que ustedes están tratando. No importa, cariño. Habla. ¿Puedo decírselo? Sí, sí. Tú sabes que nosotros conspiranoicos. Nos dicen loco. Pero es porque no nos dejamos coger de pendejo. Exacto. ¿Eh? Exacto. Hay una situación. En el año 74. Frank Drake y Carl Sagan lanzaron en la sonda Voyager 1 y 2 un mensaje para la civilización que lo encuentre. Sí, para el futuro. A ver si aparece alguien en el espacio. La respuesta que ellos le dieron en Chilbolton en el año 2001 fue que desconfiaran de los regalos. Cuando alguien, grupos, te mandan un regalo como aires acondicionados, como se están dando unas cajitas del Indotel. Cuando te dan un celular, ahí hay cámara y hay micrófono dentro de los aire acondicionados y dentro de esas cajitas. Los televisores Samsung tienen un preparado con cámaras y el que menos se cree lo están grabando. Ese era mi aporte. ¿Y para qué? Y nos están siguiendo. Ay, no te hagan el pendejo, por favor. ¿A qué le interesa al Estado que seguidme a mí? Y a mí un desbaratado como yo. Acuérdate que tienes que... Hay de un tigre como yo que me escuchen. Bien, vamos a seguirlo. Que me vean, que me graben. ¿Qué tiene el Estado Dominicano o de cualquier otro lado que buscar? Metido en Cienfuegos, en la pilla de Cienfuegos. En el rebalón del coso, allí en Cienfuegos. No te imaginas. Los estamos grabando. En el acto del coso, allá es. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Adelante, reportero, desde Sabana, Iglesia! Eso sí, llénate de valor para que diga las cosas. La verdad es que escuché a la señora que llamó ahora. Coño, me preocupó esta mujer. Es verdad. Ten cuidado. Ey, cuidado, es una dama. No, pero así no. Miren, hay una situación que se está dando. Se va a trabajar el 31 de este mes la televisión de red digital en República Dominicana. Y aunque yo no trabajo para el industrial y nunca voy a trabajar, porque eso es una cueva de bandidos. Una de las instituciones más corruptas en este país. Eso es verdad. Ellos lo que están haciendo es entregando en los municipios la cajita para que la gente pueda recibir la cajita. De recepción digital, que lo hacen en todas partes. No, no, no. Lo hago a digital ya. Que no es ningún digital, tampoco esa vaina. Yo creo que lo que hago por eso, porque nosotros lo que hacemos televisión, lo que debo de apostar es a que la Junta reciba la cajita para que nos siga viendo y pueda ver a uno cada día mejor. Edith, la gente te va a seguir viendo por donde quiera. Eso es un bobo desde el Indotel, esa vaina. Y una búsqueda es un dinero. Claro que es una búsqueda. Se te cayó la llamada. Se la tumban porque lo están vigilando. Lo están grabando. Esto sí lo tiene monitoreado. Déjame ver qué me dice Rafael Cine con relación a la televisión digital. Estamos, que eso es una vaina de... No, hombre, televisión digital. Lo primero que tienen que ser los canales digitales. ¿Tú sabes cuánto cuesta un transmisión digital? Que eso es lo más desgraciado. 150 mil dólares. Pero que eso es lo más raro del mundo. Que Indotel quiere llevar una cajita para televisión digital. Y los canales son análogos. Y los canales están todos análogos. ¡Hola, hermano! ¡No jodas! Saludos. 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 Mire, las teorías de conspiración tienen mucha cabida porque es más fácil especular que tú estudiar ciencia. Que investigar, estudiar ciencia, profundizar, hurgar. Exactamente. Pero miren algo. Si un gobierno quiere escuchar, ¿no es verdad? Ajá. ¿Tú crees que se va a... Coño, a escuchar José García de Caca la Reina. Óyeme. No, no, no. Pero vamos con el costo de ese evento. Correcto. Porque por lo menos le saldría 20 dólares cada uno y estamos hablando de 10 millones de dominicanos. Vamos así que un mil... No, no. Rafael, cállate y deja eso ahí. Y pero... ¿Ustedes no creen que es más fácil intervenir nuestro celular? Pero que... ¿Cómo está hecho? Que nos están escuchando, que los equipos están ahí y eso con tu aplicación que yo lo resuelvo. Todo el mundo tiene un celular, por lo menos. Sí, hombre. Mira, por último... Le voy a dar en parte la razón a José con el comentario de los apagones. Por ejemplo, en mi caso, con el PLD se iba más la luz. Ahora bien, con el PLD, en una semana se me iba un día. Eran apagones programados, Rafael. Sí, eran programados. Decía, martes, jueves y sábados yo no tenía luz o en la mañana... Pero tú lo sabías. Tú lo sabías. Tú te programabas. Sí, sí. Yo lo sabía. Ahora bien, el agua se va a diario. Y nadie lo sabe. Lunes y viernes son 24 horas. Los otros días se van para recordarnos que se nos va a ir el lunes y el viernes. Y el recibo sigue llegando igual. Rafael, ese es el cambio que te ofrezco. Y lo peor...